Y como estan weybones, bienvenidos a otro video en el que vamos a iniciar con el segundo video De los top 5 packs de textura de Minecraft para PvP Los mejores top 5, los mejores 5 packs de texturas para PvP de Minecraft 1.7.10 y 1.7.8 señores Recuerden chicos que estos packs de textura no los he creado yo así que todos los derechos para los verdaderos autores Así que no me vengan a andar demandando de que Oh Ractor este te lo has robado, no me lo he robado simplemente lo he recopilado y lo he puesto en un solo video Así que chicos sin más que decirles espero que te gusten los packs de textura He roto ahí un bloque, espero que te gusten los packs de textura Dejes tu maravilloso apoyo y por favor sígueme en Twitter si no me sigues Arroba Ractor24-bajo y también suscríbete si eres bebé en el canal Voy a intentar traer estos videos que han tenido bastante apoyo a lo largo de esta semana y la anterior Bueno chicos aparte de eso también quería decirles que la intro de la que van a ver a continuación Me ha ayudado el señor Lempore, el señor Lempore que es un gran amigo Bueno me he hecho amigo de él y él me ha ayudado con la intro Claro, por medio de un intercambio económico, lógico está No, 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 me has cobrado caro chaval, me has cobrado caro Bueno no importa, el punto es que ahora la intro está muy hermosa Espero que a ustedes también les mole tanto como a mí me han molado Sin más que decirles chicos comenzamos con el video ahora mismo, vamos ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.